Ella robó Mi vida y todo mi amor Soy un recurso eterno de su pasión Solo puedo volar en su inmenso cielo Donde a cada rato llego a la hora del amor Ella no es esa niña que yo vencí Me sorprendió su inocencia y me enamoré Sus caricias, sus besos son un volcán Es como un sol de verano A la hora de amar La quiero y me quiere Y siempre sacia mis deseos La entiendo y me entiende Y más cuando hacemos el amor A la hora de amar me roba el alma con su amor A la hora de amar se entrega con el corazón A la hora de amar se transforma En bestia que me devora Y se apodera de mí A la hora de amar me convence cada vez A la hora de amar Y llorar o sentir mujer A la hora de amar nos amamos Y al máximo punto llegamos Ay que bella sensación Y juntos al clima llegamos Ay que bella sensación Sus caricias y besos todo me lo da A la hora de amar Y se entrega todo el cuerpo y alma de esa mujer A la hora de amar Como me quiere la quiero Me quiere la quiero A la hora de amar Loco, 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 loco Loco de verdad A la hora de amar Ella es dulce como la miel Cuando a la hora de amar se trata Y se convierte en un volcán Esa mujer me quiere matar Sus caricias y besos todo me lo da A la hora de amar ¿Qué será lo que tiene esa hembra en la cintura, mamá? A la hora de amar Me tiene, me tiene, me tiene Amarrado de verdad A la hora de amar Con su movimiento Me quiere acabar A la hora de amar ¿Cómo? Garabi Se han soltado los quieroques otra vez ¡Anda! A la hora de amar A la hora de amar ¿Cómo? Todo me lo da Me da calor en el lecho Esa hembra Me tiene loco Todo me lo da 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 A la hora de amar Esa heba Me rompe el coco Todo me lo da Después de hacer el amor Esa hembra Me deja ver y jajar Todo me lo da Sus caricias y sus besos Oye Me pone a temblar Todo me lo da Yo no sé lo que me falta En la vida caballero Todo me lo da Ay, la tapa al pomo Se la puse Cuando le ponen Y la beba, beba, beba De color a mamá Todo me lo da Cuando se pone la batita rosadita Tremenda coquillita Todo me lo da Y se me dice el cuerpo Y el corazón se acelera Todo me lo da Todo, 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 todo Todo me lo da Todo me lo da Ay, esa mujer es bien Todo me lo da Ella robó mi vida y todo mi amor Todo me lo da Soy un recluso eterno De su pasión Todo me lo da ¡Chuy! Todo me lo da Total me lo da